Si estás pensando en renovar tu logo, pero aún no estás 100% seguro de hacerlo, aquí te enlistamos situaciones que seguro te ayudarán a tomar una decisión. Número 1. Logo complejo de interpretar. Recuerda, el uso de elementos saturados en tu logo puede ser un impedimento para tener una memorabilidad. Elimina formas, trazos o cualquier objeto que sature demasiado tu logo. Recuerda, este debe ser simple. Número 2. El público objetivo ha cambiado. Al empezar tu negocio, es común que tengas un público definido. Sin embargo, con el paso del tiempo y crecimiento, lo que antes era tu público puede que ahora no. Número 3. La empresa ha superado al logo. Como el caso de Container Care, este punto conecta un poco con el punto anterior. Debido al crecimiento de la empresa, el logo puede que ahora luzca chapa o poco profesional. Recuerda, no basta con ser profesional, también hay que parecerlo. Número 4. Cambió de nombre la marca. Hay varios motivos por el cual el nombre de una marca cambia. Fonáticamente no agradaba, hay una evolución de marca, hay algún impedimento para el registro, entre otros. Como es el caso de Relit, tuvieron que cambiar el nombre debido a un impedimento legal ante el INPE. Nuestra recomendación es que una vez que cambies el nombre de tu empresa, lo más recomendable es renovar por completo tu logo. Número 5. Logo antiguo y fuera de moda. Este punto comparte los principios del punto número 1. Antes, los logos entre más cosas tenían, mejor. Ahora, entre más simple y sencillo, es mejor. Como el caso de Cinépolis. La estrella estaba conformada por cintas de película, lo cual representaba a los filmes que antes se distribuían en copias de rollos. Ahora, con su nuevo logo, representan la proyección de una película dentro de una sala. Número 6. Evolución de la empresa. En este punto se resumen todos los puntos anteriores. Número 7. Aniversario ya sea de 5, 10, 15 o más años. Aprovecha los aniversarios para hacer ajustes a tu logo. Si tu marca está funcionando, pero tu logo no te gusta, puedes irlo modificando cada ciertos años, de manera sutil para que el rediseño no sea tan brusco. Como el caso de Coca-Cola. En caso de querer o hacer un refresh completo, puedes justificarlo como parte de una gran evolución, como Ultramar. Cuéntanos en los comentarios con cuántos puntos coincidiste y cuáles no. No olvides de ver la parte 2 de este tema. Mi nombre es Oscar Tago. Yo soy Hugo Mariano y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!